¡Hola mi gente! ¿Cómo están? ¡Ay, esa bendita moto! ¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Bárbara Palencia y hoy es un día súper, súper, súper especial. Hoy por fin se estrenó el tráiler de la cuarta temporada de Cobra Kai que va a llegar a la plataforma de Netflix el 31 de diciembre de este año y estoy muy, muy emocionada. Hoy vengo más o menos caracterizada como Tori en el episodio de... tú sabes, de dónde por fin Johnny formó Eagle Fang y todo esto pero es como que yo soy la versión Walmart de Tori de ese episodio. Y bueno, la verdad es que no he visto nada porque quería capturar mi reacción ante la cámara ante ustedes. Quería que fuese genuino, que ustedes lo vieran. La verdad es que no sé qué esperar porque en sí es como que... Todo el tema de Cherry Silver y puede que vuelva Mike Barnes entonces esté Love Valley y tienen pinta de que no van a ganar y entonces Robby contra Miguel y Tori contra Sam y... o sea, todo esto... ¡Wey! ¡A carro! Y o sea, y todo el tema de Johnny con Daniel, o sea... ¡Ay, no! ¿Por qué? O sea, güey, estoy así. ¡Auxilio! Pero antes de comenzar, les recuerdo que por favor me siguen en mis redes sociales. Tengo Instagram, tengo Twitter, tengo una página de Facebook y también tengo un TikTok en donde... ahorita no estoy siendo muy activa pero prometo que voy a volver a ser activa en esa plataforma. Y bueno, ya sin más nada que decir vamos a reaccionar al tráiler de la cuarta temporada de Cobra Kai. Johnny Sparaz tape. Mixtape. ¡Qué buena! ¡Ay, qué buena toma! ¡Ay, qué buena toma! Wecklears do not respond. They swoop down and take whatever they want. First, you gotta learn how to fly. What the fuck? primero que nada estoy o sea con todo el tema de johnny practicando el karate miyaguido y con daniel haciéndolo tipo cobra kai o en este caso sería eagle fang o sea es como que es algo que me emociona mucho de ver y muchos dicen y yo la verdad es que yo confío en esa teoría de que johnny es el próximo o es como que el miyagi de esta historia y es verdad si lo creo si hablamos de alguien que es más psicópata que chris es terry silver a ti no te sale cállate a ti no te sale cállate con razón yo digo que el roby va a ganar no lo sé algo me lo dice porque lo sea él ha estado en todos todos los doyos y entonces es como que conoce las debilidades y las técnicas de los otros doyos entonces oh my god no puedo hacerlo se va a subir la presión I just want what's best for Miguel and all of your students. So now you know what's best for Miguel? Circle around things your whole life. Wait for problems to show up at your doorstep. You cannot strike first with this guy. You just don't want to admit there's always been a little Cobra Kai in you. Everybody thinks their way is the only way. You, my dad, Cobra Kai. The truth is, it doesn't matter which way you fight, as long as it works. No fighting until the tournament. We'll settle this on the mat. It's time to step into the future. This proposal will revolutionize the tournament by a show of hands. God help us all. C. Welcome to the 51st Annual All Valley Under 18 Cobra Kai. The Tournament! ¿Hace falta decirlo? ¡Tengo miedo! Wey, o sea... Primero quiero hablar... ¡Ay, no! Primero quiero hablar de los uniformes de Eagle Fang. Recuerdo que se había filtrado como un video de lo de los uniformes de... ¿Qué sé yo? Utiliza... Estoy impactada, lo siento. Se me lengua la traba. Ya se había filtrado un video de Miguel y Johnny utilizando el uniforme, el gui de Eagle Fang anteriormente, que era este gui rojo y todo. Y lo vi así de reojo y... ¡Bro! ¡Ay, Diosito! Estoy... ¡Uf! Estoy... ¡Damn! No, no, no puede ser. De verdad... ¡Ay! Tiene la pinta de que... De que Cobra Kai van a ganar. Porque o si no... Sí, o sea... Si gana Eagle Fang o Miyagi-Do, se acaba la serie. Y, bro, o sea... Verá a Daniel así todo asustado con... ¡Ay, con Terry Silver! ¡Dios mío! A ese hombre, o sea, pobrecito. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Es que no puede ser. Y ya no tiene al señor Miyagi para que me ayude. Entonces es como... ¡Ay, no! O sea... ¡Ay, no! ¡Qué horror! Y todo el tema de esta referencia que le hicieron a la primera película de no luchar ya... O sea... Como que... Que no van a pelear hasta que llegue el torneo. O sea... ¡Uf! ¡Me encantó! Y sobre todo por el hecho de que, ajá... Toda esa trama había pasado ahora con Daniel y Johnny. Y ahora ellos unieron fuerzas y son amigos. Y es como... ¡Bro! O sea... Ver esto... ¡Wow! ¡Qué... ¡Qué impactante! De verdad. Brother, tengo miedo. No... O sea... Por favor... Yo siento que Robbie merecía mucho mejor en la tercera temporada. Y obviamente se va a dejar llevar por el lado oscuro. Porque cree que Terry Silver y que John Rhys... O sea... Le importa. Que le importa como que su salud. Pero... ¡No! Simplemente lo están utilizando porque es uno de los mejores peleadores. O sea... Y... O sea... Y no quisiera verlo así todo decepcionado. O sea... A pesar de que se unió al lado oscuro. Y es como que, o sea... Aún así puedo simpatizar con ese personaje. Y... Tiene toda la pinta de que él va a ganar. En serio. Sería como que un golpe muy bajo. O sea... No me salen palabras. No me salen palabras. Estoy impactada. Estoy impactada. Pero estoy muy, muy emocionada. De verdad. Y bueno chicos. Hasta aquí llegó el video de hoy. Es un poco corto. Lo sé. Pero... Espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó por favor denle like. Comenten. Suscríbanse. Y activen la campanita para que les avise cada vez que suba un video. Recuerden que tengo redes sociales y me pueden ir a seguir. Y los links están en la descripción. Y pues nada. Ya me voy despidiendo y... Bye.